El estrés económico es la segunda causa de estrés en México y se relaciona con problemas cognitivos como olvido, distracción y falta de atención, comenta Edgar Schwartz, director de solventium, también con alteraciones gastrointestinales, afecciones en piel y cabello, entre otras. Especialistas de la clínica Mayo lo consideran un factor crucial en el ausentismo laboral y accidentes en el trabajo, refiere. El estrés económico se disparó durante la pandemia por COVID-19 debido a que este hecho representó enfrentarnos a situaciones novedosas, incremento de problemas financieros, discusiones en las que se ven implicadas las finanzas y presión porque no conseguimos préstamos o se acerca más el día de pago. En este momento, el 39% de las personas mayores de edad enfrentan estrés financiero por dos años de pandemia que no acaba de terminar y su impacto económico en la vida diaria, señala el representante de solventium, reparadora de crédito mexicana. A la par, añade, hay un aumento en los precios de los productos que consumimos y la reactivación es insuficiente para alcanzar los niveles previos a la contingencia. Tener información sobre la gestión de la deuda, crear ahorros de emergencia y diversificar riesgos, disminuye al menos en una tercera parte el estrés económico y puede aumentar la felicidad general, menciona. La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, mediante la Subdirección General Técnica, el Servicio Meteorológico Nacional y el Organismo de Cuencas de Agua del Valle de México, presentaron el informe técnico sobre el nivel de presas y la vigilancia de los fenómenos meteorológicos. Lo anterior, durante la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, presidido por la Conagua, donde organismos de Cuenca de Aguas del Valle de México señalaron que a partir del 21 de marzo, el almacenamiento de las tres principales presas del sistema Kutzamala, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, el cual abastece a una parte de la zona metropolitana del Valle de México, se ubicó en 55.7%, lo que representa una disminución de 1% en comparación con los datos expuestos el 15 de marzo pasado. Asimismo, detalló que la presa El Bosque se ubicó en 51.9%, con 105.1 millones de metros cúbicos, es decir, con un decremento de 0.5%. Villa Victoria en 47.5%, con 88.3 metros cúbicos y una disminución de 1% y Valle de Bravo en 61.4%, con 242.2 millones de metros cúbicos y un decremento de 1.5%. En tanto, la Subdirección General Técnica detalló que se mantiene estrecha vigilancia sobre los almacenamientos en las 210 principales presas del país y detalló que dichos embalses tienen un almacenamiento total de 74.373 millones de metros cúbicos, es decir, 1.462 millones de metros cúbicos menos que lo reportado el 15 de marzo pasado. Hasta el 21 de marzo, de estas 210 fresas, tres están al 100% de su llenado, con un total en conjunto de 69 millones de metros cúbicos, 84 se encuentran entre 75 y 100%, con 28.467 millones de metros cúbicos, 61 entre 50 y 75%, con 37.223 millones de metros cúbicos y 16 tienen menos del 50%, con 732 millones de metros cúbicos. El almacenamiento total en estos embalses presenta un déficit de 3.470 millones de metros cúbicos, 4.5% menos que los niveles promedio de esta fecha, subrayó la Dirección General Técnica de Conagua. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, presentó un paquete de reformas en materia de seguridad y justicia, con el cual busca fortalecer las condiciones jurídicas en la entidad. El Paquete Legislativo para la Seguridad y Justicia del Estado de Querétaro considera aspectos necesarios para un mayor reconocimiento de la ley, para el aprovechamiento de nuevas tecnologías, fortalecer la coordinación interinstitucional para trabajar la ejecución de un nuevo marco de sanciones, capacitar y facultar a los distintos cuerpos policíacos, así como poner en marcha programas que fomenten la prevención del delito. Lo anterior, para garantizar la paz y la legalidad en el Estado. El fortalecimiento y el cumplimiento de la ley en la entidad, afirmó Curi González, es un hecho gracias al respeto a las instituciones, la coordinación plena entre autoridades, una participación ciudadana ejemplar y la ejecución puntual de los decretos constitucionales. El nuevo paquete legislativo forma parte de las estrategias y acciones del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 y se conforma por 10 reformas legales para la seguridad y la justicia, institucionalización del Grupo de Coordinación Estatal y Municipios para la Seguridad, la existencia del nuevo modelo de policía de proximidad queretana, nuevas sanciones de trabajo en favor de la comunidad o medidas para mejorar la convivencia cotidiana, eficacia del Código Penal del Estado, programas interinstitucionales para atender sujetos reincidentes en violencia, género, adicciones y vialidad, con participación comunitaria, fortalecer la participación, comunitaria, servicio de carretera para los operadores de 911, 089, despacho, vigilancia y unidades de inteligencia, reingeniería institucional para mejorar y facilitar el acceso de las víctimas del delito a los servicios de justicia penal, creación de una dependencia gubernamental especializada en la prevención del delito, la violencia y la procuración de comportamientos de convivencia comunitaria, las policías municipales y estatales facultados para mediar y dar autoridad legal a los convenios derivados de conflictos vecinales. El fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, señaló por su parte la importancia de actualizar el marco normativo y adaptarlo a la presente sociedad, anticipando el éxito mediante la conciencia colectiva de responsabilidad. El objetivo de los lineamientos para la reconversión de oficinas a vivienda en la Ciudad de México es potenciar zonas de la capital donde se tienen identificadas oficinas vacías y con ello acelerar e impulsar la economía. Serán elegibles aquellos inmuebles que sean oficinas y o comercio construidos con ocupación con obsolencia funcional, los construidos en desuso o en abandono, así como los inmuebles con giro de industria de bajo impacto, construidos con ocupación y con obsolencia funcional, y aquellos con giro de industria de bajo impacto y en desuso o en abandono. El ámbito de aplicación de los lineamientos para la reconversión de oficinas a vivienda en la Ciudad de México corresponderá a los inmuebles localizados en las siguientes poligonales y vialidades. El área que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México. El área que comprende el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe de los Programas Delegacionales del Desarrollo Urbano para las Demarcaciones Territoriales de Álvaro Obregón y Coajimalpa de Morelos. El área que comprende el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo. El área que comprende el Sistema de Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo Urbano de la zona denominada Granadas, ubicado en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo. La avenida Paseo de la Reforma en el tramo de Avenida Hidalgo hasta la Fuente de los Petróleos. La avenida Revolución en su totalidad. La avenida Insurgente Sur en el tramo del Monumento al Caminero hasta el cruce con Anillo Periférico. La avenida Insurgente Centro en su totalidad. La avenida Insurgentes Norte en el tramo de Avenida Rivera de San Cosme y México-Tenochtitlán hasta Ricardo Flores Magón. El anillo periférico en los tramos correspondientes que se encuentren dentro de las demarcaciones territoriales de Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo. El secretario de Salud Jorge Alcoster Varela, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, firmaron el acta de integración de la Mesa de Transición para concretar la transferencia de los servicios estatales de salud a partir del 1 de abril, por conducto del programa IMSS-Bienestar. La integración de los servicios estatales de salud al gobierno federal permitirá que ciudadanos que no son derechohabientes del IMSS o ISTE tengan acceso a personal médico, medicinas, hospitalización y estudios, siendo una atención integral gratuita. Habrá asambleas informativas en los 16 hospitales y centros de salud de Nayarit, para que las personas trabajadoras y usuarias conozcan el proceso, el cual requerirá que se haga en distintas lenguas indígenas, además de trabajar en los lineamientos operativos y laborales. La transferencia de las unidades de salud estatales se realizará bajo tres principios. Continuidad de los servicios de atención médica, libre asociación de los estados, libre ascripción de los trabajadores y transparencia. El pasado 2 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó al Gabinete de Salud federalizar los servicios con el modelo IMSS-Bienestar para la población sin seguridad social. Este trabajo incluye un padrón de personas beneficiarias que recibirán atención y servicios de salud de calidad y gratuitos. Además, la realización de un diagnóstico de campo sobre la infraestructura para determinar la cobertura e inversiones. Para cuidar el medio ambiente y atender los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Congreso del Estado de México solicitó por unanimidad a los 125 ayuntamientos que a través de las direcciones de medio ambiente o equivalentes implementen campañas de recolección de pilas o acumuladores. El diputado Mario Santana Carvajal indicó que las pilas o acumuladores, al momento de ser desechadas junto a la basura común, pueden contaminar los suelos y los cursos de agua porque están compuestas por elementos tóxicos e inician un lento proceso de descomposición que puede durar hasta 500 años, tiempo en el que se convierten en un peligroso enemigo para la salud, el ambiente y la vida en general. Por ello, llamó a la población a generar conciencia sobre el destino de este tipo de materiales. Asimismo, la diputada Claudia Deciré Morales Robledo propuso que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, otorgue durante 12 meses un 5% de descuento en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal para las personas contribuyentes que inviertan en adquisición e instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia para sus establecimientos principales, sucursales, locales comerciales o plantas industriales. También a quienes construyen inmuebles para vivienda o centros de trabajo que incorporen este tipo de tecnología.